La moto voladora, podría llegar en 2020. ¿Quién no se ha imaginado alguna vez viviendo en una ciudad futurista donde los vehículos se desplazan por el aire? Pues cada vez estamos más cerca de ver a la ficción convertirse en realidad. Y es que, la policía de Dubai ya está probando motos voladoras para patrullar la ciudad. Se trata del modelo Overbeak S3, fabricado por la compañía estadounidense Oversurf. Es un vehículo eléctrico de despegue y aterrizaje vertical que combina el diseño de una moto y la tecnología voladora de un drone. La Overbeak cuenta con cuatro hélices para elevarse, está fabricada con fibra de carbono, pesa 114 kilos y es capaz de alcanzar una velocidad de 96 kilómetros por hora, y una altura de hasta 5 metros. Además, lleva incorporado un sistema avanzado de seguridad para evitar accidentes, y dispone de una batería de magnesio y níquel. Para los que ya están pensando en comprarse una, el precio de cada unidad es de 150 mil dólares. El objetivo es utilizar las aeronaves como unidades de respuesta rápida para acceder a zonas de difícil acceso, gracias a su capacidad para evitar problemas de tráfico, atascos, peatones, ciclistas, etc. De momento, hay dos tripulaciones dedicadas a entrenar con ellas, pero el número irá aumentando, ya que las autoridades de Dubai pretenden que su policía use la Soberbeak para patrullar la ciudad a partir de 2020. No te olvides de suscribirte a mi canal, para que recibas videos de lo sensacional que es el futuro.